Es asombroso como la vida y la historia colocan cada cosa en su lugar. Resulta que después de la llegada de Cristiano Ronaldo a la Liga de Arabia Saudita, específicamente para jugar con el club Al Nasser, su primer gol en esa liga fue de penal, enfrentando al equipo Faté. Lo sorprendente es que recientemente se ha anunciado que su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., también se ha unido a la Liga Juvenil de Arabia Saudita, luciendo la camiseta del Al Nasser, y su primer gol en esa categoría también fue de penal, contra el equipo juvenil del Faté en la misma Liga de Arabia Saudita, pero en su versión juvenil. La coincidencia de que ambos, padre e hijo, marcaran su primer gol de penal contra el mismo equipo es realmente asombrosa y muestra cómo el destino puede tejer historias inesperadas en el mundo del fútbol. Sin duda, esta curiosa similitud entre Cristiano Ronaldo y su hijo agrega un toque especial a su legado futbolístico en la Liga de Arabia Saudita, creando una conexión única entre generaciones. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial, solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. El Al-Ithihad continuó experimentando una montaña rusa de emociones en la Liga Saudí, tras protagonizar un emocionante empate 2-2 con el Al-Asem. En este emocionante encuentro de la undécima jornada, la estrella francesa Karim Benzema abrió una vez más al marcar un gol y proporcionar una asistencia, además de tener en sus botas la oportunidad de asegurar la victoria en los instantes finales. A pesar de los esfuerzos de Benzema, que ha acumulado impresionantes estadísticas de 5 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada, el Al-Ithihad no logró sellar la victoria. El empate llegó en el minuto 87 cuando Fais Alemania anotó para el Al-Asem, frustrando las esperanzas del equipo dirigido por el portugués Nuno Espíritu Santo. Con este resultado, el Al-Ithihad acumula ya 4 partidos sin ganar, con 3 empates y una derrota, alejándose de la lucha por el liderato de la competición, actualmente dominada por el Al-Gilal. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha vuelto a manifestar su descontento con el sistema de videoarbitraje, VAR, en el fútbol español. En recientes declaraciones a el desmarque, el mandatario Colchonero expresó que el VAR ha complicado más la tarea de los árbitros en vez de ayudar. El VAR es una castaña pilonga. Antes había un problema que era el árbitro. Ahora hay tres el árbitro. El VAR, el VOR, el Viet, señaló Cerezo. Al margen del VAR, se le preguntó sobre la posible ausencia de Florentino Pérez en Munchuic, a lo que Cerezo se mostró reservado. Cuando llegue el momento, haré lo que tengo que hacer y decir. Sin embargo, enfatizó que mantiene buenas relaciones con todos los equipos españoles, incluido el FC Barcelona. Yo no tengo ningún problema con el Barça ni con ningún equipo de España. La Premier League ha despertado la ira de los aficionados del Chelsea tras reprogramar su partido contra los Wolves para el 24 de diciembre, en lugar del 23 como se había establecido inicialmente. Esta decisión ha sido calificada como totalmente inaceptable por el principal grupo de aficionados del Chelsea, el CST. Es la primera vez en casi tres décadas que un partido se juega en la víspera de Navidad, un día festivo en el Reino Unido. La medida representa un desafío logístico considerable, especialmente para la afición visitante, debido a la notable reducción de servicios de trenes ese día. El CST expresó su profundo descontento en un comunicado, señalando que la fecha causará inconvenientes tanto para los aficionados que viajen al Molineux Stadium como para sus trabajadores. El grupo recalcó que habían solicitado una reunión de urgencia con las autoridades que tomaron la decisión. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.